En China se duplica el número de bebés intoxicados por la leche en polvo contaminada con melamina. En apenas tres días el número de afectados ha ascendido a 13.000. Según el gobierno de Pekín, los fallecidos se mantienen en cuatro, pero el mal se extiende, incluso a Hong Kong, que disfruta de una autonomía especial. A pesar de que en la excolonia británica se habían retirado todas las marcas chinas implicadas, se ha detectado el caso de una niña de tres años con cálculos renales tras beber leche contaminada.